Es tiempo ya para el deporte. 11 jornadas sin perder, el equipo más goleador de toda la segunda B y nueva exhibición de efectividad. Números que mantienen el estado de gracia de la cultural, más líder si cabe con el empate del Racing. Anoche un Palencia fue un juguete en sus manos, con el cuadro leonés con protagonismo para Benja. El delantero de Sanjugat firmó cuatro de los seis tantos en el portal palentino. La cultural no quiso esperar a demostrar la clara superioridad ante el Palencia en Noche de Goles con protagonismo para Benja. El delantero catalán abrió la cuenta. Después en Gallar anotó el 2-0 desde el punto de penalti. De auténtico tiralíneas fue el pase de Gallar para el tercero de Cristóbal, uno de los jugadores que había entrado como novedad en el once junto a Viti. Y sobresaliente la temporada de Guillermo en portería siempre está con la dificultad de intervenir en contadas ocasiones. La etiqueta de portero de equipo grande, no todo el mundo vale para jugar en estos equipos, esa es la verdad. 3-0 al descanso pero sin bajar el pie del acelerador en la noche mágica de Benja que firmó el 4-0 por debajo de las piernas de Alejandro. También el quinto fue para él y el sexto. Cuatro goles en la cuenta personal del ariete de San Cugat del Vallés. Guillermo no tuvo problemas para detener los tímidos acercamientos del cuadro de Óscar de Paula. Cuando el contrario superior a ti hay que felicitarle, darle la enhorabuena y nada, nosotros a pensar en el siguiente partido que hemos terminado la subida de jugar contra los nueve primeros, hoy era el último. Hablamos pues de lo poquito que concedemos el día que dejemos de concederlo, ahí ya hay un margen de mejora importante. Esos pequeños detalles que no te hacen someter de verdad al rival durante todo el partido, margen de mejora, son muchas cosas. Victoria con goleada por Ana Cultural que es más líder con el empate del Racing y con otras revalidas, seguro más exigente el domingo en feudo del Celta B, que cayó anoche con el tiempo enferrada.